Chicos, bienvenidos a nuestro canal. Estoy con Saori. Y yo estoy con Mane. Y en este video vamos a qué, Saori? A probar dulces mexicanos. Traídos exclusivamente desde México. Sí, sí, sí. Miren chicos. Wow, miren todos estos dulces. Ah, yo primero porque voy a comenzar con el mazapá. Vamos a empezar a probar los dulces y Saori le irá poniendo una calificación. Yo también los voy a probar. Sí, tú también los vas a probar. Miren, ese es el mazapán. Mazapán de chocolate. Y ya se le cayó. Se desboronó todo. Sabe como maní. Y yo le voy a poner nueve de diez. ¿Nueve de diez? ¿Está sabroso? Solo me dio migajas. Es que no, chicos. Está bien. Vamos a probar otro dulce mexicanos. Está delicioso, chicos. Sabe como... Ah, ya sabes. ¿Qué calificación te pareció? Un diez. Me gustan los dulces. Yo no veré diez. Chicos, ustedes que viven en México, díganme si les encanta pasar comprando estos dulces. Porque yo si viviera allá, pasara comprando todos los días estos dulcitos. Son deliciosos. Ya he probado algunos. Pero el siguiente que voy a probar va a ser esta pulsera. La pulsera. Muéstrala. Vamos a abrirla. Es como un rasalete. Cuidado con los dientes. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Miren. Wow. Miren, chicos. Y esto parece un tatuaje. Es como pastillas. Es un tatuaje. Un tatu para que andemos a la moda. Aquí voy a abrirla. Cuidado, nos agarra Nayir. Ojalá que no nos vea la odontóloga de Sabori comiendo dulces. Es porque ayer Sabori fue a limpieza. Miren, chicos. Es una pulsera comestible. Yo voy a probar. Proba uno. Cuidado con los dientes. No son tan duros. ¿Segura? No. Bien. Dame uno. ¿Y cómo lo agarro? Lo rompe con los dientes. Bueno, lo vamos a probar. Mientras Sabori va a abrir otro. Quiero otro. ¿Están ricos? Otro. Miren. ¿Quién diría que una pulsera se puede comer? Este sabor ya lo he sentido. Nada más que es como bien fresquito. Miren, qué bonita. Yo le pongo ocho de diez. Yo le pongo diez. ¿Me gustan los dulces? Bueno, vamos. ¿Es por algo picante? Miren, este era el mazapán. Sabori no lo mostró muy bien. Lo mazapaneo todo. Está rico. Lo que voy a probar es algo otra vez dulce. Es una hamburguesita. Esper, muéstrala. Miren chicos, es hamburguesa. Coméntense a ustedes también les gustan las mini gummies de hamburguesas. Cuidado con los dientes. Se nos olvidó traer la tijera. Sí. Miren, Sabori se puso también así para la ocasión. Con su sombrero vaquero o ranchero. Se desesperó. Miren. Miren. Mústrala. ¡Wow! Mústrala aquí. ¿Se puede? Miren. Presta. Miren qué cochita más bonita. Es una mini hamburguesa. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Está bien. Es la carne. Muy hermosa. Vamos a probar la carne de la hamburguesa. No, el tomate no venía. Ese es tomate, creo. Es una hamburguesa. De este. De este. No se puede. Ahora sí vamos por el... La marucha. No se olvidó traer la mucuchara. Vamos a probarla con los dedos. ¡Se abre! Cuidado. ¡Wow! Salió grande. Ok. Oh no. ¡Wow! Pero, ¿qué es esto? Es... Miren. Miren, chicos. Parece un maruchán. Muy bonito. Mucha creatividad. ¡Pruébalo! Vamos a ver. Ahora lo está probando. Ahora voy a probarlo yo. No. ¿Pica? Pero la verdad que es un picante muy rico. ¡No! ¡Diez! ¡Diez! Me lo comería así de un solo. Yo igual. Está rico. Está tan rico. Vamos a taparlo. Tapalo. ¡Ay, yo quiero otro! La mini marucha. Una marucháncita. Sabes, no lo mostró bien. A mí me gusta mostrarlo bien. Porque vean que es bonito. Ok, ya. Vamos. Ok. ¿Pulvarina? Esos ya los hemos probado. ¡Wow! ¿Eso qué es? Muéstralo. Bien, chicos. Este es. ¡Muestralo! Suéltalo. Pero, ¿cómo lo abrimos? Nunca he probado de esto. Solo hemos probado los Lucas Muecas. Y este es un pelón mini de mango. Pero, ¿cómo lo abrimos? Ah, no sé. No dice instrucciones. Vamos a ver. Yo te lo abrí. Vale. ¡Wow! Miren. No, no, no. Prueba. Sí. Esa es que pica. ¿Pica? ¿Pica? Está como salado. Sí, sí pica. No pica. Pero está rico. Comentense a ustedes, ¿les gustan los pelones? Pero... De mango. No es que yo quería de tamaño. Este está bueno. A ver, vamos a probar otro. ¿Cuál será el próximo? El afortunado. ¡Ven, vale! Ay, ¿cuál se está dando? ¿Qué es este? ¡Wow! Es un elote. Elote, ¿qué? Elotito picoso. No, no puedo. Al pelonete y al chamuy le pongo 10. Están muy ricos. Este es un elotito. Miren el tamaño de este elotito comparado con este. Este es más grande. Está delicioso. Muy sabroso. Trae tajín, chile, no sé si es chamoy. No, este sí es tajín, chamoy y chile. Hoy sí me voy a comprar el bote gigante de chamoy. Está delicioso. Ya pasó la cosecha de mangos, pero me lo voy a comer con mamones. Está la cosecha de mamones. Delicioso. ¿Cuál será el próximo afortunado? ¡Afortunado! Está sabroso. Sí, es un solo reguero, miren. Este ya va a ser de barrio porque yo ya me he comido el mío. Sí, Sabori ya se comió su totis, ese es mío. Y miren, estos ya los habíamos probado, yo los compraba cuando estaba pequeña. Puedes tallarlos. Me estás comiendo todo el totis, chico. Díganle algo. ¿Está muy bien, chico? ¿Está muy bien, chico? Déjate. Me mienta el chile. Miren, esto a ti. Y viene con este chile. El siguiente afortunado va a ser... ¿Cómo se llama ese? No sé. Limón. ¿Limón qué? Este aquí se desenfoca un poco. Limón paleta. Sabori hizo un video una vez comiéndose un polvito de limón con sal. Y se lo quería comer todo. Ya al fin lo lo haré abrir. Este es esta paleta. Limón paleta. Denle like. Si esto dice el like. Si este video les gusta, denle like. La manito lo dice. Miren, muéstrala para que vean que sí le tienen que dar like. Eso. Eso, con que se come, con queso. Esto no abrió. ¿Cómo está? Nomás sabe dulce, agrio y salón. ¿Cuál será el próximo? Un 10. ¿Cuánto le das? 10. Pulparindo. Pulparindo, muéstralo. No sé por qué está el símbolo de la masa. Del masa pan. Es la misma marca. De la rosa, chico. Sol está probando el pulparindo. Yo le doy. 9 de 10. Para otro vas a probar. Este. Se hace en agua la boca. Miren. ¡Eso! ¡Ay! ¿Este cómo se llama? Muéstralo. Benicornio. Benicornio. Miren, es de colores. ¡Wow! Miren, esta paleta es también mexicana. Sabe a naranja. ¿Naranja? ¿De sabores? Muy rico. Esta es de naranja. De... ¿Agria? ¿Mandarina? Ajá. ¡Mandala! Comenten si ustedes ya han probado estos benicornios. Ajá. Es muy rico. Yo ya la pongo. Bien, tenemos estas chollitas efervescentes. Parece que decía. Ah, yo la voy a abrir. La voy a probar. Porque le dicen chollita efervescente. ¿Será que tiene alguna efervescencia? Bueno, se ha caído. Vamos a probarla. La verdad que tiene este mismo sabor. Del pelón. No. ¿Cuánto le ponen vale? Un 8. Yo la pondría. Tiene un poquito mismo sabor, nada más que cambia algo. 5. No, no estuvo buena. 5 de ayer. Y sandilla, que se parece a la sandilla mini. Quiero esto. Vamos a ver, estas son las locochas. Las famosas locochas. ¿De qué? De tal marindo. Vamos a verlas. Las locochas de tal marindo. Wow. Son las locochas mexicanas. ¿Qué sabor era? Ni me fijé. Era con... Sabe a cangrejo. No al algo. ¿Qué sabor era fresa? No, la sabe a la angosta. Sabe a la angosta. No. Yo le pongo... Un... Un 4. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Saber le puso un 4. No me gusta. Pero si es así. El pelón pelonete, mira. Un pelón peloneta. Pelón pelonete. Vamos. Miren chicos, cómo viene. Llenísimo de chamoy con... ¿Cómo se llama ese? Chile. Chile de cetajín. Se me hace agua en la boca. Pero me voy a comer después que terminemos de grabar este video. Porque no puedo estar grabando y comiendo. ¿Cómo sabe? Denos su humilde opinión. Ah, miren. Se me está dando cuenta. Que yo le pongo 10. No como está. Miren, Saori. ¿Cómo disfruta comerse esos dulces? Como les dije, aquí cuesta conseguir en este país. Pero miren, nos conseguimos. Este me lo voy a comer tío más rato. Ahora voy a probar la Benny. Benny, ¿qué? Benny Sandia. De aquí y traigo. ¿Cuántas que trae? Chile, limón. Limón. ¿No pica? Claro, solo chico. Miren, Saori va a hacer una combinación loca. Chamoy con... Ay, señor. Guau. ¿Cómo sabe? Nos estamos enchilando. Bueno, Saori. Yo después lo haré. ¿Qué calificación le pones así? Una mezcla. Le pongo... 10 de 10. Excelente. Vamos a la combinación. No. ¿Cómo está? El dedito lo sabe. Denle like si les ha gustado este video. Vamos a seguir probando todos estos. Ya la mayoría de estos ya los hemos probado. Por eso ya no los probamos en este video. Solo los que no habíamos probado. A la locoche si ya la había probado. No. Delicioso. No. 10 de 10. Nos vemos en un próximo video. Díganos en los comentarios si quieren que probemos más dulces mexicanos. ¿Quieres este? Quiero probar las banderillitas de chile. Quiero probar. Más combinación. Nos vamos para México. ¡Nos vamos para México! ¡Nos vamos para México! El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. ¡Nos vamos chicos! ¡Chao! ¡A comer esto!